Yo no sé Yo no sé lo que me pasa No sé lo que yo tengo Me encuentro lleno de ansias Ha de ser Que yo me enamoré Y nunca lo pensé Y ya estoy hasta las chanclas El amor Ahí me han dicho que el amor Cuando te va llegando Tonito te ataranta Duermes poco Y el hambre se te quita Y el pobre corazón Anda como matraco Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? El amor El amor Me trae hasta las chanclas Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? Y mi pobre corazón Ya me trae hasta las chanclas Y vamos a bailar Con sus compas Los grandes De Batopilas Y ahí va un saludo Con la guayaba Y suplebellos Y fuémonos Fuémonos Yo no sé Yo no sé Lo que me pasa No sé Lo que yo tengo Me encuentro lleno de ansias Ha de ser Que yo me enamoré Y nunca lo pensé Y ya estoy hasta las chanclas El amor Ahí me has dicho Que el amor Cuando te va llegando Todito te ataranzas Duermes poco Y el hambre se te quita Y el pobre corazón Anda como matraca Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? El amor El amor Me trae hasta las chanclas Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? Y mi pobre corazón Ya me trae hasta las chanclas Báilele mi compa Tony Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? El amor El amor Me trae hasta las chanclas Yo no sé Yo no sé ¿Qué carajón me pasa? Y mi pobre corazón Ya me trae hasta las chanclas Música 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 ¡Gracias!